La inteligencia artificial, 10 nombres de personajes, de personas que hayan desarrollado las mismas características que tenían Michael Jordan y Bruce Lee. Le pedí que me las mencionara y aquí están los resultados. Número 2 Fútbolista, considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Número 6 Tiger Woods, Estados Unidos, golfista, uno de los más exitosos en la historia del deporte. Número 7 Usain Bolt, de Jamaica, atleta, considerado el hombre más rápido del mundo. Número 8 Arnold Schwarzenegger, de Austria, culturista, actor y político, poseedor de varios títulos mundiales en culturismo. 9 Lionel Messi, Argentina, futbolista, considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Número 10 Michael Phelps, Estados Unidos, nadador y poseedor de varios récords mundiales y medallista olímpico.